¿Qué es el libro de Kurdistán? El libro surgió porque yo en 2013 viajé al Kurdistán iraquí y conocí a Ale Haddad, que él había estado antes en Kurdistán turco. Sobre Kurdistán me educó él bastante porque yo no sabía mucho del tema, si bien trabajaba con temas del Medio Oriente nunca le había prestado atención a Kurdistán y Ale lo venía trabajando hace mucho. Entonces cuando volví del viaje dijimos de armar un libro con las crónicas de mi viaje y con las crónicas del viaje de él. Después de que sale el libro comienza un conflicto grande en el Kurdistán, sobre todo después del 2010 con la primavera árabe. Y bueno, en este año y medio que el libro salió publicado, como sobre todo las orgas sociales, muchos compañeros y compañeras se han interesado mucho por el tema. Y eso dio la posibilidad de difundirlo bastante al libro, de dar charlas como las que estamos dando acá en Tucumán. Y está bueno porque es un tema que está silenciado y el pueblo kurdo en general y la particularidad del Partido de los Trabajadores del Kurdistán muestran otra forma de hacer política en Medio Oriente. Las dos grandes líneas históricas políticas de Medio Oriente es el nacionalismo árabe y el islam político. Y en el caso del PKK, a través de su ideología que es el confederalismo democrático, que es de izquierda pero también tiene sus particularidades, viene a abrir una brecha en Medio Oriente y proponer algo nuevo. Por parte del PKK y tanto su brazo armado como sus otras organizaciones, ellos lo que piden son las autonomías en los cuatro países donde está asentado el pueblo kurdo, que es el norte de Siria, el sureste de Turquía, el norte de Irak y un fragmento bastante grande de Irán. Desde el PKK y del movimiento kurdo que apoya al PKK, piden la autonomía de esas regiones. Ellos no piden un Estado. Hay un sector de la burguesía kurda, que es la que gobierna en el Kurdistán iraquí, que sí pide un Estado, pide la independencia. Y después, más reciente, es que después de la primavera árabe y después de las grandes protestas que hubo en Siria, en todo el norte de Siria, el pueblo kurdo, con pueblos de otras nacionalidades, declararon la autonomía de esa región. Entonces, ahora ellos se están autogobernando, están creando nuevas instituciones. Todo esto bajo una guerra de agresión terrible, porque hay que recordar que en Siria opera el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas. Y en el norte de Siria, en el Kurdistán sirio, que se llama Rojabá, el Estado Islámico hasta hace muy pocos meses estuvo combatiendo de una manera feroz en la ciudad de Kobane, que es la principal ciudad de ahí. Y la guerrilla del PKK pudo sacarlos de esa ciudad. Todavía hoy los está combatiendo, pero a su vez está construyendo una nueva forma de hacer política, con lo que te digo, con otros pueblos de otras nacionalidades, como pueden ser asirios, caldeos, turcomanos, árabes también, y aplicando esa ideología que es el confederalismo democrático, que se basa en un rol principal de la mujer, en la vida en comunidad, en la defensa de la naturaleza, antiimperialista, anticapitalista, y bueno, en estos casi tres años desde que se declaró la autonomía en el Kurdistán sirio, ha habido muchos avances, sobre todo teniendo en cuenta que es una zona devastada por la guerra, no solamente por los ataques del Estado Islámico, sino por la represión del Estado Turco, que es el gran represor, y los bombardeos de Estados Unidos. El tema de la mujer, en particular lo que está sucediendo con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, con el proceso político que se está teniendo, no solamente donde te decían Rojabás, sino en las otras regiones, ellos desde mediados de los 90 comenzaron a hacer toda una autocrítica a su política, que tiene un origen clásico, marxista-leninista, influenciado por el Partido de los Trabajadores de Vietnam, por el movimiento al Fatah palestino, y las mujeres comenzaron a tener un rol principal, porque ellos no dividen entre liberación de mujer y revolución. Para ellos, si no hay liberación de la mujer, no hay revolución, y en este caso, en Rojabás, que se está haciendo una revolución, a su vez se está liberando a las mujeres, pero esto es un proceso que ven hace mucho, porque en el caso mío que estuve en Irak, en el Kurdistán iraquí, pude ver en los campamentos de la guerrilla que el PKK tiene la misma cantidad casi de comandantes mujeres que comandantes varones, estamos hablando de una guerrilla de 50.000 o 60.000 combatientes, y en todos los puestos de dirección y en todos los puestos de decisión, siempre esa dirección está... ellos hablan de copresidencia, un hombre y una mujer, siempre. Y en las últimas elecciones que hubo para elegir quiénes iban a ser los candidatos para las elecciones en Turquía, que son el 7 de junio, dentro del movimiento kurdo, el 60% fueron electas mujeres. Eso te digo como un ejemplo más grande, pero después en lo cotidiano están creando una nueva política, sobre todo en una zona como Medio Oriente, donde el Islam tiene un peso muy grande, donde el patriarcado tiene un peso muy grande. Entonces este avance de las mujeres, no solamente en el plano militar, sino en el plano político y más que nada cotidiano. Su participación principal en las asambleas populares, sus espacios propios de mujeres. En Rojavá se están abriendo muchas instituciones que tienen que ver con el tema de la mujer, desde comisarías, donde están manejadas por ellos, hasta instituciones de defensa de la mujer. Entonces se está tumbando de una manera muy grande el patriarcado. El líder máximo del PKK, Abdullah Oshalan, que hace 16 años está preso en Turquía, él cuando uno lee sus escritos, el tema de la mujer aparece cuando recién comienza lo que uno está leyendo. Y eso es una característica importante, porque realmente se está llevando adelante un proceso político donde nosotros acá en Argentina o en América Latina el tema del feminismo está tan presente y donde se lucha tanto. Bueno, ellos están por primera vez en esta zona de Siria llevándolo adelante en lo concreto, desde cuestiones de gestión, de decisiones políticas y por supuesto de guerrilla, porque las principales comandantes en Rojavá son mujeres.